Por un beso escribo una canción Por un beso hago salir el sol Pero hoy me lleno de miedo No encuentro el momento Para robarte un beso Te entrego todo lo que soy A cambio de un beso Te regalo hasta mi canción Si tú me das un beso Te entrego todo lo que soy A cambio de un beso Te regalo hasta mi canción Si tú me das un beso Te regalo hasta mi canción Te regalo hasta mi canción